Comentarles como todos los lunes los controles vehiculares que se realizan en toda la provincia, nosotros trabajamos de lunes a viernes, intensificamos los fines de semana, tuvimos un total de 4.300 vehículos controlados en este sentido y 34 personas detectadas en estado de ebriedad conduciendo en la vía pública. Estos controles que se realizan a los fines de evitar la ocurrencia de siniestros viales forman parte de esto de buscar una responsabilidad compartida. Nosotros por un lado haciendo la prevención y el control y la comunidad en general siendo responsables en el momento de salir a conducir un vehículo o una motocicleta en la vía pública. Y hablando de estas responsabilidades o irresponsabilidades en realidad, tenemos un conductor de un vehículo durante el fin de semana con una importante graduación de alcohol en sangre conduciendo un vehículo por Pedro Pardo al 300 impactando con dos rodados que estaban estacionados en la vía pública y termina también impactando con un kiosco de estos sangucheros. Afortunadamente no había pasajeros en los vehículos, no había personas en el interior de este kiosco porque los resultados podrían haber sido aún más terribles. La velocidad, la ingesta de bebidas alcohólicas puesta de manifiesto en este tipo de hechos forman parte de estas irresponsabilidades que hablamos y que tenemos que tratar de corregir. También tuvimos dos víctimas en siniestros viales en este fin de semana. Una mujer ayer pasada las 13 horas en ruta 934 a la altura del kilómetro 1457 conducía una camioneta, una Toyota, iba sola en la oportunidad. Esta señora es oriunda de la localidad de Vaqueros, pero en el momento se encontraba en Metam. Aparentemente la velocidad juega en contra, pierde el dominio de la camioneta, impacta de lleno contra un árbol y pierde la vida de manera instantánea. Veíamos algunas imágenes de un vehículo totalmente irreconocible y uno por ahí se pregunta si la velocidad, el exceso a lo mejor de horas manejando, pocas horas de descanso, suman este tipo de consecuencias y llegamos a este tipo de resultados. Otro de los hechos ocurría sobre la barria del 1300, una pareja a bordo de una motocicleta que circulaba en la madrugada de hoy, en un momento dado pierde en el dominio, aparentemente también la velocidad, pasaron por un lomo de burro, esto le hizo perder la estabilidad al conductor, que es un joven de 18 años, caen ambos sobre la cinta asfáltica y la joven pierde la vida. Ella de 20 años, en el lugar se encuentra solo un casco protector y se presume que no era ella quien lo utilizaba porque fallece producto de un traumatismo encéfalo-craniano grave. Y aquí estamos hablando también de las responsabilidades del uso del casco, que no sea en el antebrazo, que no sea un casco colocado sin ser ajustado, cinturones de seguridad, cuestiones mínimas que no solo las indica la ley, sino que también sabemos que pueden salvar vidas. Llevamos un total de 142 víctimas en siniestros viales en lo que va del año, en el 2013 terminamos septiembre con 152, de pronto podríamos decir, estadísticamente vamos bien, tenemos 10 víctimas menos en siniestros viales, pero en realidad son 142 personas que han fallecido, muchas veces producto de irresponsabilidades, muchas veces producto de faltar a las normas viales que existen, en este caso son leyes nacionales, ordenanzas municipales, lo que fuere, pero sí respetándolas se pueden salvar vidas y evitar este tipo de hechos.